...al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Durante la cuaresma, con nuestras prácticas cuaresmales, con la ceniza que nos impusieron el miércoles de ceniza, y sobre todo con la oración, con la vida sacramental, con las obras buenas y con las prácticas penitenciales externas que ya hemos realizado, nos preparamos para estos días santos.